Buenas tardes, Lola, un placer volver a estar con ustedes. Quiero agradecer a todos los que hoy se han conectado desde la Oficina Comercial del Perú en España y desde PROM Perú y espero que sigan siguiéndonos en estos seminarios que hemos organizado toda esta temporada. Son un total de cinco que llevamos en conjunto con Hostel Tour. Contamos con componentes muy relevantes del mundo cultural y del turismo que hacen que estos seminarios sean muy interesantes y con un contenido muy diverso. En este seminario vamos a ver a un Perú milenario, pero en los posteriores repasaremos temas como la cultura viva, la aventura, la naturaleza y mil posibilidades que ofrece el Perú actual. Esta tarde nos acompaña de Lima Andrés Álvarez Calderón, el director del Museo Larco, como bien ha dicho Lola, un experto en la materia y nos mostrará un Perú milenario, un país riquísimo y con muchas posibilidades para el turismo. Y sin más, no os entretengo, voy a ceder la palabra a Andrés. Andrés, muchísimas gracias por tu apoyo, un placer que estés esta tarde con nosotros. Bueno, digo buenas tardes, pero allí por Perú sería más bien buenos días, ¿no? Exactamente. Hola, Ida, ¿cómo te va? Es un gusto estar con ustedes. Y bueno, sin más presentación de la que ustedes ya me han hecho, creo que comenzamos esta presentación. Bueno, yo les estoy hablando del Museo Larco, como bien dijo Ida, yo soy director de este museo. Estamos al inicio de una linda primavera por acá en el hemisferio sur. Este es un museo de arqueología, es una casa en realidad virreinal, ¿no?, que se construyó en el siglo XVIII durante la presencia virreinal en el Perú, pero se construyó sobre una pirámide precolombina, donde en realidad esta superposición virreinal sobre precolombina, rodeado de lindos jardines, hace de este espacio el lugar ideal para un museo arqueológico en el cual trabajamos. Entonces, solamente quería hacer esta introducción para decirles desde dónde les estoy hablando y comencemos con la presentación. Estoy seguro que quienes están viendo esta presentación, así como han escuchado muchas veces del Perú, también han escuchado de los incas. Muchas veces pensamos que los incas son famosos debido al famoso Machu Picchu o a Cusco, pero en realidad la verdadera fama de los incas es precisamente porque la cultura inca fue la cultura vigente en el año 1532, que es el momento cuando los españoles llegan a este lugar de Sudamérica. Entonces, con la llegada de los españoles, por supuesto, llegan los cronistas, quienes escriben crónicas y hacen información respecto a este momento tan importante, qué es lo que está sucediendo en el nuevo mundo. La palabra es espectacular, porque en realidad todo esto venía de Europa, y efectivamente se había descubierto un nuevo mundo. El único paralelismo que podríamos hacer hoy día es como decir que se hubiera descubierto vida en Marte. Entonces, todos quisieran saber cómo son los marcianos que viven por allá. Bueno, de la misma forma, estas crónicas llegaban a España y desde España se difundían a diferentes idiomas, se traducían al inglés, al francés, al italiano, porque toda Europa, todo el viejo mundo quería saber qué estaba en este nuevo mundo. Y es así como pasó el siglo XVI, el siglo XVII, el siglo XVIII, el siglo XIX, y la única información, como verán en pantalla, siempre hablaba de los incas, porque los incas eran la cultura vigente, eran el gobierno de turno cuando llegan los españoles. Entonces, lo más importante que tenemos que saber del Perú no es precisamente este momento de 1532 bajo gobierno de Inca. Como vemos en pantalla, los incas solo gobernaron los últimos 130 años pre-colombinos, antes de la llegada de Colón, pero en realidad todo este proceso había comenzado aproximadamente 3.000 años antes de Cristo. Entonces, lo que tenemos que saber es que el Perú es uno de los primeros focos civilizatorios del planeta, y desde 3.000 antes de Cristo comienza a evolucionar o a desarrollar en diferentes organizaciones culturales, conocidas como Chavín, como Mochica. Hablando de Mochica, en este momento tenemos una exposición muy importante que ha estado en Barcelona y que acaba de cerrar en Madrid, en el Caixa Forum, hablando particularmente de esta cultura tan sofisticada. Ahora el veo está pasando para el Caixa Forum en Palma de Mallorca, y luego irá a Tarragona, Girona y Zaragoza. Siguiendo adelante con este proceso cultural, en el sur del Perú estaban los Nazca, en el altiplano Tiahuanaco, la cultura de Lambayeque, Chimú. Entonces, en realidad todos estos nombres lo que están haciendo es un seguimiento de diferentes órdenes políticos, pero en realidad de la misma gente, es una misma evolución de más o menos 4.000 a 5.000 años de alta cultura. Entonces, como les decía, lo más importante que tenemos que saber del Perú es que el Perú es una de las seis cunas de civilización que hay en el planeta. En el norte del África, una cuna de civilización muy importante fue Egipto, en el Medio Oriente, Mesopotamia, desde esas dos cunas civilizatorias, se cruza al Mediterráneo y a través de las Islas Cíclades pasan a Grecia. En Grecia es la madre de la cultura occidental, luego viene Roma y todos conocemos lo que viene después. Pero es interesante estos dos focos civilizatorios. En el Asia estuvo la India y la China, y en las Américas, México y Perú. Pero lo más interesante es que de estas seis cunas de civilización que arrancan 3.000 años antes de Cristo, la única cuna civilizatoria del hemisferio sur es el Perú. Y esto hace muy interesante este proceso, porque todas estas eran sociedades agrícolas, y todas, vamos a decir, que se organizaban en función a un calendario agrícola. Pero tal como les dije al inicio de esta presentación, aquí estamos al inicio de una primavera, mientras que ustedes están al inicio de un otoño. O sea que, en realidad, la única de estas civilizaciones que tenía el calendario agrícola de manera invertida es el Perú. Y eso hace al Perú una cuna de civilización única y muy interesante para estudiar en el mundo de la antropología y de la arqueología. Ahora, como les decía, todas estas son cunas de civilización. Y lo que es interesante es ver las coincidencias entre todas ellas. Todas estas cunas civilizatorias son sociedades agrícolas, perdón. Y estas sociedades agrícolas ordenan su mundo de una manera muy interesante. Para ellos es muy importante el mundo de arriba. En el mundo de arriba está el sol, está la lluvia, y sin sol y sin lluvia es imposible, pues, hacer o construir un mundo agrícola. En el mundo de abajo está la madre tierra. Sin la madre tierra es imposible sembrar y que se generen las raíces que van a dar luz a la germinación de la agricultura. Ahí en la imagen pueden ver, además, una raíz que es peruana, que es la patata, y que simboliza muy bien la importancia, pues, de la madre tierra. Entonces, estas culturas antiguas son muy interesantes de analizar, pero muchas veces no las entendemos porque nosotros tenemos una mentalidad de sociedad de consumo. En realidad, cada vez estamos más desconectados con la naturaleza, razón por la cual cuando hablamos de este mundo de arriba o de este mundo de abajo, nos parece un poco ambiguo o subjetivo. En realidad estamos muy desconectados y nosotros cuando vamos al supermercado y compramos naranjas, poco nos interesa si es que llovió o no llovió en el lugar donde se hicieron las naranjas. Nosotros siempre encontraremos naranjas en el supermercado y vivimos en esta urbe que está totalmente desconectado con las estrellas, que ni siquiera las vemos hoy en día porque existe demasiada luz en las ciudades, por ejemplo. Por eso, en el Museo Larco siempre decimos que es importante entender cambiar el chip de sociedad de consumo. Hace pocos días en una presentación me preguntaron qué cosa es una sociedad de consumo y afortunadamente encontré esta descripción que es bastante interesante y que en este momento no puedo leer porque la pantalla me está tapando, pero como dice, es un sistema que nos persuade a gastar dinero que no tenemos en comprar cosas que no necesitemos para generar impresiones que no durarán en personas que realmente poco nos importan. Finalmente nos hemos convertido en esto. Me parece genial esta definición de sociedad de consumo y por eso es que considerándola los invito a pensar durante esta presentación un poco y cambiar en nuestro chip de este de código de barras para pensar un poco como una sociedad agrícola. En esta pieza arqueológica del año 400 después de Cristo, podemos ver una pieza que tiene tres escalones que representan en resumen, vamos a decir, el escalón de abajo, el mundo de abajo, este mundo y el mundo de arriba. Y luego se ve un espiral donde nos indica que estos son mundos dinámicos. Vamos a verlo un poco más de cerca. Estos tres escalones que son muy conocidos en el Perú precolombino, en realidad vamos a decir que representan el mundo de arriba donde viven los dioses simbolizado por las aves, este mundo donde vivimos nosotros los seres humanos y que se simboliza con los felinos, y el mundo de abajo simbolizado por, perdón, donde viven los muertos y simbolizado por las serpientes. Es curioso cómo estos símbolos de aves, serpientes y felinos comienzan a aparecer desde el año 2000, 2500 a.C. en la iconografía, en las imágenes. Pero, como decía hace un momento, hay un espiral en la parte de arriba que lo que nos dice es que estos tres mundos en realidad son dinámicos. La mejor manera de explicar esto es, a ver, nosotros nacemos en este mundo, vivimos en este mundo, morimos en este mundo, pero luego pasamos abajo, al mundo de los muertos. Y es por eso que los funerales son muy importantes, por eso que las tumbas de Tutankamón o de estos emperadores chinos, de la dinastía Qing, donde se hacen miles de soldados de terracota, o las grandes tumbas, como las del señor de Sipán en el Perú, son tan ricas. Porque cuando uno muere, uno tiene que tener muchísima parafernalia para ascender al mundo de arriba, que es el mundo de los dioses. Y desde el mundo de los dioses, poder así propiciar lluvias, buen sol, buenas estaciones climáticas, de tal manera que nosotros en este mundo podamos gozar de una buena agricultura. Es ahí, en estos espirales, a donde se muestra esta dinámica infinita de estos tres mundos. Y estos espirales son permanentemente representados, como en la cerámica que vemos atrás, o como por ejemplo estos adornos de nariz que se llaman narigueras, o, por ejemplo, también en las famosas líneas de Nazca, que son enigmáticas en el sur del Perú. Bien, como les dije hace un momento, es así como el día de hoy, en el Perú andino, en el Alto Perú, aún de alguna manera pensamos, porque todavía mantenemos este contacto de sociedad agrícola, donde campesinos como los que estamos viendo en pantalla, aún celebran rituales, porque evidentemente hay una dependencia de la naturaleza, de la lluvia, del sol, y del buen comportamiento de las estaciones. Eso hace que nuestra historia esté aún conectada con nuestro presente. Eso hace que cuando uno visite el Perú, el Perú aún sea un destino de cultura viva, a donde aún se pueden ver estas creencias que tienen, como les dije en su momento, aproximadamente 5.000 años. Eso hace que el Perú no solamente sea un buen destino turístico para ver grandes maravillas del mundo, como la que estamos viendo en pantalla, que todos saben que es Machu Picchu, sino que para que presenciar estas maravillas históricas también sirvan de conexión, de conexión con uno mismo, de conexión con la naturaleza, de conexión con el alma. Entonces, digamos, desde mi punto de vista, el mayor valor que tiene el Perú como destino es esta posibilidad de encontrarte contigo mismo. Bien, pasando de la parte histórica y ya entrando a la parte turística, el Perú en realidad, desde mi punto de vista, son mínimo tres destinos. Siempre se llega, vamos a hablar en este caso desde el norte, vamos a decir, llegando desde Norteamérica o desde Europa, y Lima es el puerto de ingreso, y desde Lima, sin duda, hay que hacer este viaje a Cusco, a conocer Machu Picchu, pero también es muy interesante este contacto con la selva más grande del mundo, con nuestra Amazonía, que es un viaje de contacto con la naturaleza maravilloso, y por más que muchos no lo conozcan, en realidad la meca de la arqueología peruana está en la costa norte del Perú. Y pongo ahí esta imagen de la costa, porque en realidad es interesante el Perú, porque siempre está el destino Lima de ingreso, y tenemos estos destinos de sierra, de selva y de costa, que hacen a un mismo país, un país de destinos absolutamente diferentes. ¿Cómo es decir? El puerto de ingreso es Lima, y me gusta comenzar esta presentación de Lima, con esta cita que pone el Daily Telegraph del Reino Unido, donde dice que Lima es la ciudad de los reyes, tal como se llamaba durante el virreinato, efectivamente Lima fue la capital virreinal más importante de las Américas, y dice Lima, la ciudad de los reyes, reina nuevamente, alguna vez, efectivamente, un lugar para irse lo más rápido posible, porque Lima hace 30 años había caído en un caos, en un desorden, pero hoy día Lima, la capital del Perú, está, vamos a decir, alardeando con sus tantos glorias coloniales y precolombinas. Vamos a ver un poco de ella. Este es Lima, es una ciudad moderna, y la hemos visto de noche, y ahora la podemos ver de día, es la única capital sudamericana con vista al mar, donde tienen un acantilado parecido al de Los Ángeles, pero poblado de estos edificios, y de un malecón maravilloso para caminar en la zona hotelera de Miraflores. Ahí podemos ver este malecón, y es un lugar muy seguro, muy agradable para hacer paseos en bicicleta, o caminatas con vista al mar, rodeados de lindos parques, y siempre viendo en el aire, decorando el cielo, estos parapentes que se pueden tomar desde precisamente esos parques, que es el puerto de salida. Pero en realidad, esta Lima moderna no siempre fue así. Lima es una ciudad que arrancó 2.500 años antes de Cristo, y ahí pueden ver que Lima se formó en base al río Rimac, y a dos ríos más, al río Lurín y al río Chillón, y todos estos círculos que estamos viendo son pirámides arqueológicas que arrancaron en el año 2000 antes de Cristo, pero que aún, afortunadamente, se pueden ver en esta ciudad moderna. Esta es una pirámide también en el distrito turístico de Miraflores, que se llama Fugiana, y Lima, pues, es una de estas pocas capitales, diría yo, que pueden contrastar de una manera maravillosa lo arqueológico con lo moderno, con lo contemporáneo. Creo que eso solamente se puede ver, pues, en Roma, se puede ver en Atenas, ¿no? la posibilidad de ver estas pirámides confrontadas con... Acá estamos viendo el siglo XXI contra el siglo I, 20 siglos de por medio entre ambas, ¿no? Este es, junto al distrito hotelero de Miraflores, está el otro distrito hotelero de San Isidro, con una linda pirámide llamada Guayamarca, y nuevamente los edificios modernos en la parte trasera. Saliendo de Lima al sur, tenemos el oráculo más importante de la costa peruana, que es Pachacamac, es el lugar de peregrinaje, el lugar de culto, de donde se venía de todas partes de la costa y de la Sierra del Perú, para preguntar sobre el futuro agrícola. Y este es un dibujo interesante de cómo era Lima en el momento de la llegada de Francisco Pizarro, en 1532, y podemos ver acá donde dice Palacio de Taulichusco, hoy Palacio de Gobierno de Lima. Lo que quiero decir es que hace 500 años, en el centro de Lima era el centro de control de aguas, a donde había una serie de controles políticos, como el Palacio, vamos a decir, político, de control político de Lima, y en esta zona de acá estaba el control religioso, y curiosamente hoy día, en el mismo lugar donde estaba el Palacio Precolombino, está el Palacio de hoy, contemporáneo, y por supuesto también en el lugar donde estaba el lugar religioso, está la Catedral de Lima. Ahí tenemos una mejor vista de lo que es el Palacio de Gobierno de Lima, y junto a él, en la Plaza Mayor, en el Centro Histórico, la Catedral de Lima. Lima es una ciudad que tiene una arquitectura virreinal muy bonita, sus calles y sus balcones, herencia española, los podemos apreciar ahí en el Palacio Arzobispal, que también queda junto a la Catedral de Lima, entre el Palacio de Gobierno y la misma catedral. Acá está el Convento de San Francisco, del siglo XVII, con su pequeña plazoleta, y todo esto, por supuesto, queda dos, tres cuadras a la redonda, la caminata en el Centro Histórico de Lima es muy segura, muy bonita, y Lima es un lugar de múltiples actividades, tenemos el récord mundial de fuentes del agua, llamado el Circuito Mágico del Agua, donde es una linda distracción, no solamente para niños, sino para adultos también, como podrán ver. Y Lima, además, es la ciudad de los museos, ahí tenemos el Museo Virreinal de Osma, el Museo de Arte de Lima, recientemente renovado, el Museo Larco, el Museo Arqueológico, desde donde surgen estas ideas que venimos conversando, acá les pongo algunas vistas internas de esta casona que acabamos de ver, del Museo Larco, donde se pueden ver los objetos que se hicieron en estos tiempos precolombinos de 3.000 años, piezas de oro, de madera, como la anterior. Pero, por supuesto, lo que tenemos aquí es un plato de comida, porque Lima también es la capital gastronómica de Sudamérica. Lo que tenemos en vista es un famoso ceviche peruano, que son cubos de pescado marinados en limón, un plato emblemático del Perú, o el famoso lomo saltado, que es una combinación que tiene patatas y que tiene el clásico saltado en wok oriental chino, entonces esta fusión de la comida peruana-china, y esto es lo que llamamos un pulpo al olivo, bastante mediterráneo, pero que con la sazón peruana se hace absolutamente diferente. Como les pongo ahí, en Condé Nast, en la revista prestigiosa del turismo, Lima es considerada sin duda alguna la capital culinaria de América del Sur. Por lo tanto, ir a visitar sus mercados y ver sus diferentes productos, distintos muchos de ellos, como la tuna, como la lúcuma, como la chirimoya, o como los ajíes y nuestros maíces, hacen de la experiencia culinaria algo absolutamente diferente. Los restaurantes a donde se pueden asistir en Lima, como puerto de ingreso, son preciosos, el sitio arqueológico de la pirámide de Pugliana tiene un magnífico restaurante, y acá tenemos una foto del restaurante que en este momento está número 4 en la guía gastronómica prestigiosísima de San Pilegrino. Dentro de los primeros 50 restaurantes del mundo, hay tres peruanos que están en Lima, que es el restaurante central, en la posición 4, el restaurante Maido, que es una fusión peruano-japonesa, en posición 15, y el famoso Astridi Gaston, en posición 30 aproximadamente. Así, terminamos un poco con Lima, con esta cita de la introducción de Lima que hace el Only Planet, donde dice que Lima está, vamos a decir, envuelta en historia, que es gloriosamente desordenada, cosa que aún queda algo de eso, pero que al mismo tiempo está llena de delicias estéticas, y por supuesto, como dice ahí, ni siquiera vayan a pensar en perdérsela, porque Lima, a veces se ha pensado, no, 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 hay que ir a Machu Picchu directamente y hay que saltar Lima, de ninguna manera, Lima hay que ir por lo menos a comer. Pues bien, como les decía hace un momento, Lima es el puerto de entrada, pero desde ahí hay que hacer, de todas maneras, el viaje a la costa norte, que es la meca de la arqueología peruana, y a la costa norte se puede ir en auto y camino a la costa norte, o simplemente llegando a Lima y hacer un pequeño trayecto de dos horas y media, tres horas, se puede ir al símbolo de la cuna de civilización del Perú, que es Caral, que es un conjunto de templos del año 3000 a.C., ¿no? 5000 años tiene esto, o ya camino hacia Trujillo, uno puede hacer un ingreso hacia la zona de Huaraz y ir a visitar el famoso templo de Chavín de Huántar, que es, vamos a decir, el templo más importante ya entrada a la alta cultura de aproximadamente 2000 años a.C. y si seguimos más adelante, ya ahora sí, hacia la costa norte, en la zona de Trujillo, sin duda visitar Huanchaco para ver que aún queda esta cultura viva de estos pescadores que pescan en estas balsas de Totora, que es un espectáculo tal como se hacía hace 2000 años. Muy cerca a Huanchaco, solo a cinco minutos, la ciudadela de barro más grande del mundo, el famoso Chan Chan en la zona de Trujillo, es un lugar espectacular para visitar, es una ciudadela inmensa donde uno puede caminar durante casi horas perdidos en laberintos de barro del año 1000 d.C. Esto es una maqueta de una pirámide muy importante, pero esta pirámide se viene trabajando arqueológicamente, también está ahí a 15 minutos de Huanchaco, en Trujillo, y esta ya es una foto real de los trabajos arqueológicos que estamos haciendo en la pirámide de la Luna, que era una pirámide, por supuesto, de barro, pero absolutamente toda pintada, un lugar realmente espectacular en la costa norte del Perú. Si seguimos más adelante en el norte, llegaremos al Chiclayo, a donde está el gran museo de las tumbas reales de Cipán, como les dije hace un rato, tumba solamente comparable a la riqueza de Tutankamón, pero en la costa norte del Perú, y todas esas riquezas están dentro de este museo. Como les digo, la meca arqueológica del Perú está en la costa norte, sin embargo, lo más conocido, lo que más se visita es la Sierra Sur, el lugar donde está Machu Picchu y Cusco. Ahora, estando ya en la zona norte, se puede entrar nuevamente hacia la sierra y llegar, vamos a decir, a la margen casi selvática y conocer la fortaleza de Cuelaf, que es de la cultura chachapoyas, una cultura que vivió paralela a los incas y que estuvieron en permanente conflicto con ellos. Ahí tenemos un par de imágenes de la fortaleza de Cuelaf. Este es un viaje desde Chiclayo de aproximadamente unas cuatro horas, vamos a decir, ingresando hacia los Andes con un paisaje maravilloso. Ahora, como les decía, uno viene del norte, llega a Lima, Lima es el puerto de entrada, bajamos para comer, para visitar museos, para ver el mar y luego también en otro viaje, no quiero dejar de mencionar, por más que no sea arqueológico, el viaje a la selva del Perú, a la Amazonía. Hay dos lugares muy interesantes y que brindan todas las comodidades, es Loreto y Puerto Maldonado. Aquí solamente algunas imágenes de esta Amazonía que es la selva, vamos a decir, más virgen del planeta y que a pesar de lo virgen y de lo difícil acceso que hay, uno puede visitarla con todas las comodidades del caso. Este tipo de visitas se puede hacer a través de los albergues que existen en la Amazonía que brindan una serie de comodidades pero absolutamente internados en la selva. Los albergues son una buena opción o también estos preciosos cruceros en el Amazonas que realmente son una experiencia única en el planeta. Salimos de la naturaleza y nos vamos a nuestro último destino, como decía, llegamos a Lima, nuevamente cambiamos de vuelo y llegamos a Cusco. Cusco es una ciudad encantadora, esta es una vista aérea desde Cusco, aquí pueden ver la plaza de armas del Cusco, aquí la iglesia de la compañía y aquí la catedral, ahí tenemos otra imagen con la iglesia de la compañía y esta de aquí la catedral del Cusco y otra imagen ya desde el interior de la catedral del Cusco, si es que uno sale a esa plaza de armas que vimos en la anterior imagen. Las callejuelas del Cusco, fascinantes porque mantienen toda esta arquitectura de piedras incas, pero superpuesta sobre ellas la presencia virreinal, entonces es una ciudad mitad arqueológica, mitad virreinal. Ahí tenemos una linda imagen del templo de San Agustín que se construyó, es un templo católico evidentemente construido sobre el espacio sagrado del Coricancha. y una calle emblemática bajando hacia la plaza de armas del Cusco en la zona de San Blas, nos indica un poco de lo encantador y de lo pequeña que es esta ciudad inca virreinal. la fortaleza de Saksaguamán, un lugar visitable de obligación en la ciudad del Cusco y saliendo del Cusco el valle sagrado del Urubamba, un lugar nuevamente para encuentro y para conexión con la naturaleza y con la cultura viva. Sitios arqueológicos con estos andenes que fueron utilizados para aprovechar al máximo la agricultura en tiempos incas en la zona de Moray o estas son pozas de evaporación para la extracción de sal pero que las usamos hoy en día pero que se usaron desde tiempos incas y eso es lo fascinante. No solamente se puede ver arqueología en el valle sagrado, en la zona sur del valle podemos ver la ruta del barroco andino, iglesias pequeñitas pero encantadoras como la de Urcos que acabamos de ver o la de San Juan Bautista de Guaro o la de San Pedro de Andahuaylillas. Podrán notar la calidad artística del barroco andino entonces este viaje de contacto con la naturaleza de contacto con la arqueología y de contacto con estos inicios de la llegada del tapolicismo a este espacio precolombino hace de verdad a este espacio del valle sagrado un lugar único. Desde el valle sagrado desde la zona de Ollantaytambo se puede tomar el tren para ir a Machu Picchu y por supuesto hay trenes de alto lujo como el que estamos viendo pero por supuesto hay trenes backpackers bastante más sencillos y la idea de este tren es llegar a Machu Picchu este destino tan importante. Ahora existe también la otra manera de llegar a Machu Picchu desde mi punto de vista más emocionante para quien quiere algo de aventura que es caminando a través del camino Inca porque cuando uno llega en tren a Machu Picchu uno llega por la parte baja de Machu Picchu y luego tiene que subir pero cuando uno llega por el camino Inca llega por la parte alta de las montañas y esta es la entrada desde la puerta lo que se llama Intipuncu que tiene una vista pues absolutamente emocionante y que ves a todo el espacio de Machu Picchu que en realidad era una especie de hacienda del Inca Pachacútec y atrás la montaña de Guaynapichu que también se puede subir pero este es un ingreso absolutamente emocionante después de algunas horas caminando créanme que es uno de esos momentos que uno no olvidaría el resto de su vida. Machu Picchu llegar a Machu Picchu no es llegar a cualquier sitio Machu Picchu de las siete nuevas maravillas del mundo el famoso TripAdvisor que es la vamos a decir la red social más importante para consejos de viajes tiene este índice de satisfacción y de las siete maravillas del mundo Chichen Itza está con 92 el Cristo Redentor con 93 el Coliseo con 94% de satisfacción Petra con 96% el Taj Mahal con 96% también la Gran Muralla China con 97% y Machu Picchu de las siete maravillas del mundo es la que mayor índice de satisfacción trae y esto lo comento porque de alguna manera mide el nivel de emoción que siente el visitante cuando lo visita el año pasado Machu Picchu acá está una página de TripAdvisor donde habla de los 25 lugares de interés más populares en el mundo y el año pasado Machu Picchu estaba número 1 este año 2015 los premios Traveler's Choice 2015 lo han puesto en el puesto número 2 número 1 está Angkor Wat en Cambodia cuando uno ve las 10 mejores atracciones en Perú sin duda la atracción número 1 y la número 2 porque ambas están conectados es Machu Picchu con su montaña sagrada Huayna Picchu y en la posición número 3 de las atracciones del Perú está el Museo Larco y nuevamente estamos regresando al Museo Larco porque esta presentación ha llegado a su fin y nuevamente los estoy trayendo al lugar desde donde les estoy hablando porque este es el espacio que se considera como la puerta uno llega a Lima y es la puerta de ingreso al Perú y es el lugar donde se puede entender a esta cultura milenaria y como el Perú es un destino cultural luego recorrerlo por Machu Picchu o la Costa Norte hace que todo el destino se disfrute mejor entonces desde el Museo Larco desde el inicio de la primavera por este lugar del mundo les agradezco mucho por su atención y me despido de todos ustedes muchas gracias muchas gracias Andrés por esta presentación os animo a todos los que estáis escuchándonos a que planteéis vuestras preguntas a través del panel de control porque todavía tenemos unos minutos para poder responderlas de todas formas también os recuerdo que a partir de mañana vais a tener en hosteltour.com barra e-learning el vídeo de esta presentación para que podáis volver a verlo no tenemos todavía preguntas Ida si quieres añadir alguna información si quería agradecer a Andrés por esta espectacular presentación que nos ha hecho y bueno aprovechar que lo tenemos en línea porque es una persona muy ocupada y tiene una agenda complicada para preguntarle a ti Andrés cuál es el destino dentro del Perú que realmente te ha emocionado o es tu preferido o que recomendarías a alguien por lo menos verlo una vez en la vida es que la respuesta va a sonar como va a sonar un poco como obvia pero lamentablemente pues es lamentablemente es real no me gustan esas respuestas que suenan a cliché pero cuando es real no hay nada que hacer al respecto yo creo que me rindo ante el ingreso a Machu Picchu a través de la puerta por la cual ingresaba el Inca Pachacútec que era la puerta del Inca Machu Picchu era la hacienda de Pachacútec el más poderoso y el Inca que hizo el gran imperio Inca y él hizo su gran hacienda en Machu Picchu un espacio evidentemente sagrado porque el Inca era el hijo de Dios era el hijo del sol y él cuando ingresaba a su hacienda tenía la mejor vista de su hacienda y el ingreso después de una caminata de camino Inca por el Inti Punco y encontrar el espacio sagrado de Machu Picchu a los pies del Guaynapichu es algo que te toca el alma muy profundamente y que uno no lo olvidará nunca sí me imagino yo también he tenido la oportunidad de estar en Machu Picchu varias veces y es impresionante cuando vuelves y te vuelves a emocionar en un lugar en el que ya has estado y en el corazón de esas montañas que son tan imponentes y grandiosas y ver lo magnífico de esta ciudad y la construcción que en aquellas épocas se llevaron a cabo y bueno aquí en España el camino Inca es muy solicitado en ese sentido los turistas españoles les gusta mucho el turismo activo y desde la oficina quería informar que los accesos tienen un cupo restringido y esto es importante que los agentes lo sepan porque más o menos hay que estar reservando los tickets para el camino Inca con unos seis meses de antelación y creo que es un dato importante decir en esta ocasión y bueno pues nada muchísimas gracias Andrés por esta presentación los agentes saben que siempre pueden enviar sus preguntas a nuestros correos que seguiremos contestándolas